Te va, te va Te va, te va Om Namah Shivaya 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 ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Aya ya esa esa me jíban mek! ¡Tút gaya, me sabre, haste dek! ¡Oh, namá shiva, oh, namá shiva, ya! ¡Aya ya esa esa me jíban mek! ¡Tút gaya, me sabre, haste dek! ¡Andhere ne, chara, ores se ghera! ¡Such rehta, me, kab áeya gá sovera! ¡Aya ya! ¡Hat bárá ya, túne bólé! ¡Hat bárá ya, túne bólé! ¡Méra man jhum jhum, jhum, ya! ¡Yéjí bólé! ¡Jay, jay, jay, shiv shankar ¡Jay! ¡Jay, jay, jay, jatadharí ¡Jay! ¡Jay, jay, jay, shiv shankar ¡Jay! ¡Jay, jay, jay, jatadharí ¡Jay! ¡Suscríbete al canal!